¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discrimina? ¿Nadie te entiende? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones Divididos entre cárceles y los tribunales de justicia están los lamentos de los nicaragüenses que han participado en las diferentes protestas en busca de democracia para el país mismas que van en contra del actual gobierno de Nicaragua La violación de derechos humanos es uno de los problemas a nunca cesar pues recrudece más con el pasar de los días Decir que estamos viviendo una situación sin precedentes en la historia de Nicaragua en relación a la cantidad de presos políticos que existen En este momento más de 300 personas están privadas de su libertad por una situación que tiene motivaciones políticas De estas 300 personas, más de 300 personas que están privadas de la libertad al menos 179 ya están a la orden del juez en procesos que son absolutamente irregulares a través de acusaciones que son inconsistentes y acusadas por una gran cantidad de delitos Eso es importante establecerlo A estas personas que están presas se les ha violentado las garantías judiciales es decir, se les ha violentado las garantías del debido proceso es decir, no solamente se les ha remitido en plazo vencido a la orden del juez no se les ha permitido el derecho a la defensa porque no se les ha permitido a una muy buena parte de ellos no se les ha permitido que nombren un abogado de su confianza tampoco se les ha brindado el trato que merece un privado de libertad en este caso se les ha irrespetado su derecho a la integridad física ¿Por qué te digo esto? Porque muchas de las familias que han venido acá señalan que sus familiares han sido golpeados han sido golpeados han sido detenidos de manera violenta incluso les han negado el paradero de esto de tal manera que los maltratos, los malos tratos tanto a las personas que en este momento están presas por una motivación, por una razón política porque el régimen de Daniel Ortega así lo ha determinado como a sus familiares hay malos tratos tanto para ellos como para sus familiares todo eso es violatorio a los derechos humanos básicos de todos los nicaragüenses detenciones ilegales, violación de términos de las 48 horas para investigación celebración de audiencias en privado retención injustificada, entre otras se suman a la lista de violaciones del debido proceso a presos políticos vive con nosotros el debate de este tema con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán Gracias Daniela Rodríguez Morazán han llamado a presos políticos a algunas de las personas que están en los diferentes centros penitenciarios del país tanto hombres como mujeres ¿qué opina usted respecto a esto? tenemos también el testimonio del papá de una de las jóvenes detenidas en el caso de Elsa Valla particularmente una jovencita que recién acaba de cumplir 19 años y él viene a contarnos qué es lo que ha vivido durante todo ese tiempo qué acciones están realizando y cuál es la petición al pueblo de Nicaragua y a las autoridades gubernamentales si es que tienen alguna petición para las autoridades también estamos en la grata compañía de dos expertos en derecho que hoy están también con nosotros Yeltsin Espinosa para abordar este tema de las detenciones que llaman arbitrarias presos políticos en fin, todas estas situaciones que se han registrado después de esta crisis crisis que aún vive Nicaragua exactamente, tal cual lo mencionaba tenemos a expertos y al padre de una de las presas políticas en Nicaragua lo vamos a mencionar por orden está Juan Carlos Arce del CENID está también con nosotros don Carlos Valle papá de Elsa Valle una joven que ha sido muy mencionada en el país y reconocida pues por el valor que ha tenido desde la cárcel y seguir luchando por sus ideales así mismo se encuentra el doctor Edgar Parrales él es especialista en Derecho Constitucional yo voy a iniciar de inmediato con usted don Carlos Valle para que nos comente en vivo y en directo qué representa ser un preso político y saber como familia que tenemos a esa persona en este caso a una hija dentro de una cárcel dado que se le está ya imputando delitos que la misma familia ha dicho lo aborrecemos y lo negamos en su totalidad pero sigue presa por bajo estas persecuciones políticas estas aprensiones que van dirigidas a los manifestantes en Nicaragua don Carlos bienvenido yo también quisiera preguntarle el día 28 había visita para poder ver a su hija Elsa Valle logró usted conversar con ella cuál es su condición actualmente gracias por acompañarnos bueno sí gracias al canal 10 también por esta oportunidad que me están dando y vamos a conversar con bueno primero un saludo al pueblo nicaragüense y especialmente un saludo a toda la población penal del centro penal de mujeres EPIN le llaman empresa penitenciaria integral de mujeres y porque en el penal solo permiten ver el canal 10 por lo tanto la galería que tienen televisión en este caso la radio comune ve el canal 10 y les quiero mandar un saludo porque ellas le comunican a mi hija todo lo que está haciendo el canal 10 el trabajo que está haciendo este canal por la democratización de nicaragua y principalmente por la liberación de los presos políticos nacionales así que un saludo a todas las las mujeres que defienden a las presas políticas principalmente a mi hija efectivamente yo tuve una visita el 28 de este mes encontré a mi hija en una situación caótica totalmente ella se dobló el tobillo hace más o menos unos 17 días todos supimos de que ella la sacaron libre la sacaron una hora de sol por primera vez mi hija pues se caracteriza por el buen humor y por alegrar a las demás mujeres y por darle el valor entonces ella salió desde la cárcel y pegó un grito estoy libre y corrió y se dobló el tobillo en ese momento se dobló el tobillo y eran horribles los gritos que pegaban del dolor lo que hicieron fue dos funcionarias del sistema pretenciario perdió la hora porque en esa condición no iba a disfrutar de su hora de recreación o de su hora de sol como le llaman y la metieron y la cerraron nuevamente a la celda aún con los gritos de dolor que se pegaba y pedían un médico las muchachas que la acompañan que son 10 ella 11 que está en una cárcel de aislamiento que fue principalmente preparada en una oficina normal y fue preparada como una celda de 8 metros por 8 metros hay 11 mujeres con 10 camas me imagino que alguna de ellas duerme en el suelo y ahí fue encerrada mi hija llorando y pegando gritos de dolor fuertes y eso fue el jueves pasó ella toda la tarde quejándose del dolor las detenidas comenzaron a protestar toda la noche protestaron en la mañana siguiente fueron sacadas del penal Angélica Mendoza y Ana Balmaceda por ser una de las que estaban desde la otra galería dirigiendo la protesta para que le dieran atención médica a mi hija a esa valle y fue Angélica Mendoza y Ana Balmaceda reos comunes fueron metidas en unas celdas de aislamiento y les quisieron y otro castigo que le hicieron a 3 de ellas Cintia Navarrete Zaira Roja y Angélica Mendoza le quitaron el régimen laboral eso es lo que es el régimen laboral es el mejor beneficio que puedes tener porque por cada 10 trabajos se cuenta como 2 si te caes en 5 años solamente digamos cumplir 2 años y medio le quitaron el régimen laboral le quitaron la visita le quitaron los paquetes y fueron castigadas todos los derechos todos los derechos los quitaron y otras 2 aparte de todos estos castigos que le hicieron las metieron a una celda de aislamiento el día 28 que yo llegué yo esperaba a mi hija que llegara por lo menos en una muleta yo le llevé a ella una venda y una diclofenac gel no lo dejaron pasar pero cual es mi susto cuando viene la muchacha caminando yo veo que mi hija viene en un pie como popularmente decimos caminando como piche en un pie brincando brincando y viene atrás y yo me impacto porque lógicamente como usted dice que siente un padre al estar preso yo estuve preso en la dictadura y se lo que es estar detenido más que todo a esa edad 18 años se repite la historia solo que otro tipo de contexto se repite la historia yo digamos a mi edad 60 años mi hija a esta edad de 18 años repitiendo lo mismo que yo viví cuando veo porque una de las muchachas Yuri Clark que es una muchacha un poco obesa le chineo y dice como chinear se trae lo que significa vendida a tuto la trago a tuto hasta donde yo estaba y yo le dije que paso entonces ella me dice te voy a apuntar todo lo que me está pasando aquí y comenzó a apuntar apuntar todo lo que le estaba pasando dice ella según su letra aquí tengo la letra de ella lo que ella me apuntó ahí que después me quisieron quitar este papel y me atendieron después de 10 días de haberme doblado el pie hay una negligencia médica porque atienden superficialmente la atendió un médico el día que las mujeres hicieron la protesta y amenazaron con un motín dentro de la celda dentro de la celda la llegó y la atendió superficialmente y lo único que le dijo fue vos por andar de chimbarona te caíste de la cama y 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 o el tendón, porque ya lo que tiene es morado todo el pie y tiene morado el tobillo. Hay que hacerle una placa. El juez que lleva la causa, que es un juez de distrito, que no debería ser un juez de distrito, porque la pena que ella tiene es tenencia ilegal de armas, que contempla una pena de 6 a 1 año de prisión. No debería estar un juez de distrito, debería estar un juez local. Sin embargo, ellos van a tocar ese tema relacionado a por qué. Digamos, un juez de distrito que tiene que ver con los delitos que llevan una pena de más de 5 años. Mi hija no puede estar en un, en un, ser, digamos, que en su caso se esté ventilando en un juzgado de distrito. Pero bueno, a ellas no le han pasado medicina, no la han atendido. No permiten que lleve usted a un personal médico a que la revisen. No permiten que le lleven colchonetas, nos han restringido. Este, nos han restringido la alimentación. Por ejemplo, yo la llevaba hace 2 martes, porque supuestamente uno le podía llevar, le podía llevar al preso una diaria. Un preso común, uno le puede llevar lo que tú quieras, diaria. A nosotros nos limitaron a los martes. Y este martes, ¿qué pasó? Que fue el día de la visita que le llevamos a la comida, ya me restringieron. Yo le llevaba antes 7 jugos rehidratantes. Por ejemplo, Gatorade, por decir un nombre. Ahora me quitaron 4, solo va 3. Es decir, yogur 3, galletas 5. Prácticamente todo el paquete regresó a casa. Queso, 2 libras de queso para 8 días, no, la mitad, menos de la mitad regresó a casa. ¿Una reducción? 5 aguacates, no, solo 2 aguacates. No hay un porqué razonable. Si yo tengo el recurso, yo ese recurso que sacrificadamente lo consigo para llevarle que mi hija esté bien, pues como dice mi hija, y le dice a los funcionarios del sistema penitenciario, ustedes no pueden estarme restringiendo aquí adentro. No pueden quitar mi visita, no pueden quitar mi llamada telefónica, no pueden evitar que yo le mande papeles a mi padre, porque la ley es clara. Y mi hija no sé, es decir, mi hija no estudió Derecho, mi hija estudia Periodismo. Y dice, yo estoy clara, le dice que lo que dice la ley es privación de libertad. Punto. Eso es lo que dice la ley, privación de libertad. No tiene porqué castigarme adentro con otro tipo de sanciones que no debo. Quisiéramos aprovechar que usted está aquí para que nos comente el delito de tenencia ilegal de armas y municiones. Fue detenida ahí el 14 de julio. Y ustedes han dicho en algunos medios escritos que ella sí tenía algunos motivos para apoyar a los estudiantes de UPOLI y que ese día iba a asar una carne junto con unos amigos. Entonces, explíquenos quién es Elsa Valle, por qué apoya o apoyó en su momento y sigue apoyando quizá a la lucha de los estudiantes de UPOLI, porque verdaderamente incluso leía en un medio de comunicación escrito que ustedes manifestaron que el novio de Elsa fue asesinado el 23 de julio en medio de este contexto de protestas. Para que la gente sepa un poco de quién es Elsa Valle. Fíjate que Elsa Valle es mi hija, desde que yo era de los 18 años, acaba de cumplir 19 en el penal. Mi hija ya había conseguido un trabajo de ejecutivo de ventas en una empresa de seguro y le estaba yendo muy bien. Es decir, le había avanzado bastante ya en la empresa que yo trabajaba, ya le había ascendido a un cargo administrativo un poco de mayor responsabilidad y de mayor, digamos, ingreso económico. Y llegó con unos amigos y su supervisora a la casa y me dijo, papá, yo quiero, me dice, hacer una colecta en la empresa que trabajo y quiero llevarle a los muchachos de UPOLI. Entonces, el propio 19, el 18, se tomaron los UPOLI. Entonces, ella me dice, voy a irme, voy a recoger, y se fue a su trabajo y comenzó a recoger agua, medicina, etcétera, etcétera. ¿Viveres? Viveres, pues ya llegó a la casa, llegó a la UPOLI y me llamó por teléfono y me dice, papá, me dice, ya entregamos todo. Y era vos, como nos apoyó mucha gente, me dice, trajimos bastante. Pero fíjate una cosa, me dice, me quiero quedar hoy en la noche, me dice, me quiero apoyar más a estos muchachos. Nos vamos a quedar todos, te vas a quedar solo, te vas a quedar. No, las 5 que venimos nos vamos a quedar hoy en la noche. Mañana llegó a la casa. El día siguiente que yo le llamó por teléfono, me dice, papá, la cosa está peligrosa por aquí. Me dice, viéramos, me dice que han estado atacando, me dice, como que tengo miedo, me dice. No voy a salirme, se ven y traeme. Entonces yo le digo, hija, le digo, en ese momento pues nadie esperaba las consecuencias futuras. Y hija, le digo, ¿te vas a salir sola o te vas a salir con las otras 4? No, me voy a salir sola. Entonces yo le digo, hija, le digo, yo te digo una cosa, le digo, si se entraron 5, le digo, tienen que salirse las 5. No puedes dejar sola a tus 4 compañeras. Eso se llama de lealtad. Yo creo que cuando quiero que te vean como, aquí popularmente se llama traición o lealtad o falta de compañerismo. Y vos sos líder, le digo, sos una muchacha, le digo que sos líder en la casa, sos líder en la universidad, sos líder en secundaria, fuiste líder en todos los colegios. Le digo, yo no, yo me siento mal que te salgas. Habla con ella, si se sale a las 5, se sale a las 5. Si no, me dice, no te salgas. Mi hija se quedó y al rato ya estaba como responsable de suministro. De Lupolia, ella era la encargada de recibir todas las donaciones que llegaban a Lupolia, ella las recibía y las distribuía también al mismo tiempo. Al rato me dice, papá, me dice, fíjate a los días, me dice de la noche del día que hablo conmigo, que yo le dije que no se saliera. Me dice su mamá, fíjate que me llamó el chita, me dice, me dijo que, como le había llamado, me dice que le había dado valor, me dice, y que ahora le sentía fuerte y adentro, me dice que ya no se iba a salir. Como los 5 días me dice, papá, fíjate, te voy a que lo que me dijiste, que fuera a darle al con mis amigas, pues las 4 se fueron, solo yo quedé, las 4 me se fueron desleales, y me dejaron aquí, me dice, yo estoy aquí, me dice, por donde me voy a ir. ¿Cómo es que la vinculan con este delito? Lamentablemente el tiempo previsto. Ella se queda ahí, como te digo, ella la distribuía lo que eran las donaciones. Ella pasaba toda la noche en moto, dejando en los tranques, agua, café, comida, ella era la que tenía. Hubieron dos hospitales que se pusieron a la orden, ya que fue el Vivian Pela y fue el Bautista que asistieron. Pero llegó un momento que el Bautista dijo, no tengo insumos, y ustedes tienen, ¿no es cierto? Llegaba bastante y mi hija manejaba la bodega de insumos médicos. Pero mi hija decía, yo no voy a mandar la medicina, que cuesta tanto, con nadie. Yo quiero ir personalmente a la cuenta del Bautista. Entonces, viajaba con los heridos, y la llamaban a la Bautista, necesitamos sutura, necesitamos hilo, entonces ella venía, y ella venía, el Bautista, a entregar. ¿Tuvo armas? ¿Sabe manipular un arma? Mi hija, para nada es más. Mi hija ya llegaba, y mi hija prohibía que se entrara, al lugar de suministro, donde se distribuía la comida, donde se preparaba la comida, ella prohibía que alguien entrara con un arma, que alguien entrara con un lanzamortero y un mortero adentro. Y en medio de este proceso legal que ustedes ya están enfrentando, como familia, en el caso de Elsa particularmente, ¿ustedes tienen pruebas para poder comprobar en sí su inocencia? Bueno, tenemos dos testigos, cuando llegaron los paramilitares a invadir una casa, que ellas se habían puesto de acuerdo para hacer una carnesada, después que salieron. Ellas salen el 11 de julio, cuando se entrega la universidad. Y ella misma fue la que propone que la universidad sea entregada a los dueños. ¿Por qué dice ella? Mira, si nosotros estamos peleando, porque se están violando los derechos humanos, de los nicaragüenses, nosotros también estamos violando los derechos humanos de los dueños de esta universidad. Tenemos que entregarla. Yo creo que aquí ha venido el padre de Quidero Polia, aquí ha venido el rector, aquí ha venido los dueños, a pedirnos que le entreguemos la universidad, porque no voy a negar que dentro de la bulla, y dentro de la lucha, había un delincuente que se metía, digamos, que saqueaba, y prácticamente la universidad estaba siendo saqueada, porque no había control en la noche. O sea, pero estaba aquí los tranques alrededor, había tranques desde Llevan Montenegro, hasta los semáforos de la Miguel Gutiérrez, había, digamos, tranques de la semáfora de la Miguel Gutiérrez, hasta la Virgen, y de la Virgen hasta el centro comercial multicentro. Don Carlos, tenemos una llamada telefónica, ya continuamos hablando con usted y también con nuestros otros invitados. Buenos días, adelante. Aló. Bueno, vamos a recibir más adelante la llamada. Doctor Edgar Parrales, en el caso que usted ha logrado escuchar ya la descripción que nos ha hecho Don Carlos Valle sobre la situación de su hija, lo que está viviendo, y cómo es que la vincularon a todo esto, su análisis al respecto. Mira, yo tengo el convencimiento de que todas estas capturas, estas detenciones son ilegales. Todas. Los que han sido detenidos en los tranques, los que han sido detenidos después de las marchas, los que han sido detenidos en sus casas, los que han sido detenidos cuando van transitando por la calle con el pretexto de que ellos participaron en estas actividades acusados de terrorismo, de otros delitos, de portación de armas, etcétera, etcétera. Toditas son detenciones arbitrarias y toditos merecen estar libres. La constitución política establece la única manera como alguien puede ser detenido es mediante orden judicial y pone las excepciones, pone las excepciones en que no se necesita orden judicial. Por ejemplo, que hubiera en una casa que se manifieste que ahí se está cometiendo delito. No es el caso. Que hay un caso de incendio o catástrofe, no puede entrar la policía. En ese caso puede entrar. Que se denuncia que hay personas extrañas que han entrado a un domicilio, puede entrar. Que van en persecución actual de un delincuente, es el caso. Son los únicos casos en los que puede entrar la autoridad sin orden judicial. De ahí en todito los demás casos necesita orden judicial. En el caso de la detención de ella que fue en una calle en medio total. Hay otros aspectos, exactamente en la calle, ya sea en el tranque o al terminar la manifestación o lo que sea. ¿Quiénes los han capturado? Los han capturado gente desconocida encapuchada, armada, ¿verdad? Ya ese es también un acto totalmente delictivo. Lo que se denomina como secuestro. Sí, eso han sido secuestros. Los han llevado a la policía. La misma policía debía haberlos dejado libres. Después que ya los tienen capturados. El Ministerio Público, al saber cómo fueron capturados, el Ministerio Público conoce el derecho. O sea, son abogados. Debieron haber dicho no proceden, van fuera. Cuando llegaron los juzgados, los mismos jueces deben haber dicho tampoco proceden, van fuera porque aquí ha habido ilegalidad. Fíjense que hasta qué punto llega la ley que aún el delincuente que ha sido capturado sin orden judicial y sin que haya ninguna de las excepciones que establece la Constitución, el juez tiene que decir va a la calle porque fue detenido ilegalmente. Lo voy a interrumpir ahí porque tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, bueno, quería decirles al papá de Elsa, al del celib que está ahí con ustedes que en las comunidades rurales tanto de Ginoteca como de otras ciudades se dedicaron a recoger firmas. Fue lo que dijo en su discurso el presidente Daniel Ortega que esas firmas eran que las personas estaban de acuerdo con que los presos políticos pagaran su condena y los condenaran. Entonces, pero esas firmas las recogieron como un disfraz, de que andaban recogiendo firmas para que bajara la tarifa del MTI mucho más después nos venimos a dar cuenta de que las firmas no eran para lo del MTI sino que era para que los presos políticos sean justiciados. Entonces, no llegaron a cada parte, a cada comunidad, a cada ciudad, a cada casa a decir que si estábamos de acuerdo con que justiciaran a los presos políticos sino que dijeron que era recogiendo firmas para que bajaran las tarifas de que las cooperativas de transporte y el MTI bajaran las tarifas con las que actualmente estamos pagando un medio de transporte. ¿No les mostraban a ustedes el encabezado de lo que iban a firmar? Para nada, para nada. Primero, o sea, en mi familia fue una de ellas. Preguntamos que, por ejemplo, yo por mi parte pregunté y la carta les dije yo donde está la carta para hacer constar de que de eso se trata. Entonces, nos dijeron ah, la carta la redactamos acá después de que hagamos entonces yo les dije que, o sea, no era posible que se podía andar recogiendo firma sin una carta. Entonces me dijeron de que si estábamos de acuerdo de que podíamos firmar que la carta iba dirigida al MTI que ellos mismos la iban a hacer. ¿Usted trabaja para alguna institución estatal? ¿La obligaron a firmar? No, 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 para nada. Es una ciudadana normal. El detalle, sí, yo tengo 19 años y la verdad de que nosotros lo hicimos con la necesidad de que en realidad para que bajara la tarifa porque a veces nos sale muy costoso el viajar hacia otra parte. Bien, yo le tengo una pregunta con relación a las firmas que ya presentó el gobierno en uno de sus actos diciendo que era la gente pidiendo justicia y que los presos políticos pagaran y ahora usted viene y nos cuenta lo que realmente pasó la población ustedes repudian estas firmas no las hacen no las toman como firmas verdaderas ustedes las condenan. Totalmente las repudiamos quiere decir que si nosotros firmamos algo en realidad quizás eso puede ser para firmar nuestra propia muerte definitivamente estamos indignados con esta situación firmamos para que las cooperativas de transporte le bajaran la tarifa no para que condenaran a los presos políticos a como salió en el discurso que dio Daniel Ortega a saber. Gracias por su llamada telefónica por ese reporte que nos hace quisiéramos abordarlo contigo del centro nicaragüense de derechos humanos tienen ustedes algún conocimiento de esto o hasta hoy en este programa escuchan la versión de la amiga teledente en cuanto a esto de la firma Bueno definitivamente no nos sorprende no nos sorprende este gobierno se ha caracterizado por ese tipo de acciones y esto no es nuevo pues este no es nuevo este tipo de acciones que están dirigidas un poco a desvirtuar o a darle fuerza a un relato que nadie cree que es el relato gubernamental y que lo ha votado completamente tanto los informes de la CIDH como los informes de las Naciones Unidas Yo siempre he hecho una poesía pragmática ha perdido las instituciones de gobierno incluyendo la Policía Nacional y el Ministerio Público que son cómplices de esta barbaridad han perdido toda credibilidad absoluta no hay ningún resquicio de credibilidad yo quiero comentar un poco la joven que llamó hablaba de presos políticos y es importante que lo digamos porque las personas que están en este momento privadas de su libertad son presos políticos ese es el término que cabe esa es la condición en la que ellas están y yo quisiera mencionar además que nosotros hemos tenido la oportunidad por la labor que realizamos de recibir documentaciones incluso las acusaciones algunas de las acusaciones porque ha sido sumamente complicado acceder a las acusaciones a los nivelos y en una de ellas hay un joven no voy a decir su nombre hay un joven que es acusado por terrorismo porque pasaba medicamentos al paramédico que atendía a los heridos esa es la única referencia que han hecho de este joven en ese nivel acusatorio sin embargo el ministerio público le dio digamos le dio pase construyó la acusación en base a ese absurdo el juez que la recibe le da pase como dijo el doctor el sistema judicial tiene filtros pues es decir si la acusación no tiene elementos de convicción no debe de pasar y todas estas acusaciones son absolutamente vacías contradictorias inconsistentes es decir estamos ante procesos que son absolutamente nulos todas estas personas que en este momento son presos políticos tendrán que salir todas incluyendo a Elsa incluyendo a los muchachos de León incluyendo a Medardo todas esas personas que en este momento más de 100 personas incluso los condenados en este momento como son Brandon y Lane que fueron condenados injustamente el pueblo esto es inaudito el pueblo de Bluefields lo sabe lo dice la familia de Gaona lo dicen que no son responsables de eso los mismos videos que presentaron lo revelan es decir esto es un absurdo y porque ellos son presos políticos porque con sus ideas con su accionar ofendieron vamos a utilizar esa palabra desafiaron al sistema político cualquiera que sea